Y ahora el lento, el D con este que está entre el F y el G Vuelve, este mire ahí El E y el G Primero este Lo tienes, mira, D y este que está entre el F y el G E y G Vuelve El E y este que está entre el C y el D B y D El A y este que está entre el C y el D B y D Cacho ahí, mira, de nuevo Pasamos allá Después Después Y después Y después Lo mismo que hay ahí mismo Entre el E y el C y el D Pam, pam, pam Lo tienes, mira Pam, pam, pam Ya El E y este que está entre el C y el D ¿Cómo cambiar el orden? El B y el D El G y el B Y después El G y el B Para el 이렇게 Para el tuntun chutun Tuntú 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 Y termina después rápido con el tema Listo ¿Viste?